El plato fuerte. Y destacar que el próximo lunes habrá un eclipse total de sol y que se puede observar desde nuestro país. En el norte, al 100%, habrá un momento en el cual tendremos oscuridad total. Insisto, al 100% en la Ciudad de México, esta oscuridad será al 70 y tantos por ciento. Depende mucho del ángulo en donde uno esté, en qué parte de la República Mexicana. Pero se alinea el sol con la luna y por eso se da este efecto de oscuridad. Nos dieron toda una guía de cómo observar este fenómeno, si se van a adquirir lentes dónde y bajo qué certificación, no dejarse llevar por estafadores. Nos habla María Elena Álvarez Bullia, la directora general de Conacyt. Precisamente de este gran esfuerzo que se está haciendo también por parte de Conacyt, porque fabricó algunos lentes y también nos da una explicación mucho más amplia de las implicaciones de este eclipse. Así que, pues, en buena medida los ojos de los mexicanos estarán precisamente en torno al eclipse el próximo lunes, lo observará López Obrador. Pero hay que tomar las debidas precauciones, que sean los expertos los que hablen y sobre los cuales nosotros tomamos nota. Compartimos información científica en torno al gran eclipse de sol total que se apreciará el próximo lunes 8 de abril desde varias localidades de nuestro país. Sin lugar a dudas, este eclipse será el fenómeno astronómico más importante que tendrá lugar este año y que no se repetirá hasta el 2052. Este eclipse solar total en parte de la zona norte del país y parcial en otras partes de la República nos ofrece la oportunidad de ampliar el conocimiento acerca del universo y el comportamiento de sus astros. La recurrencia de un eclipse total de sol en un mismo país sucede en ocasiones especiales. La última vez que se apreció en México un eclipse total solar fue en 1991, hace más de 30 años. Y ahora tendremos la extraordinaria posibilidad de ver cómo el sol, la luna y la tierra se alinearán de tal forma que la luna proyectará su sombra sobre la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Puede afectar la retina, también la córnea, es decir, sí puede causar un problema de visión, de ceguera parcial o inclusive total, dependiendo también de las condiciones de los ojos de la persona y del tiempo de exposición. Es un daño físico claro que sí puede producir un problema grave de visión, entonces pues no hay que arriesgarse, ya hay otras maneras de mirar y de apreciar y de disfrutar el eclipse. Todas estas creencias de que los eclipses pueden causar problemas en mujeres embarazadas o alguna afectación de alteración emocional no están fundamentados científicamente. Los animales suelen ser muy sensibles, entonces hay una reacción inclusive previa en los momentitos en que se está cambiando la disponibilidad de luz, demostrando cuán importante es biológicamente el sol y los ciclos de día y de noche para todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, pero sin que esto implique una afectación de ese estilo. ¡Gracias!